¿Lista para la tienda familiar? Ya tengo todo para el momento más importante de mi vida Pero tú sabes que me falta Por favor, dime cómo le haces para que siempre te quede también la comida No, por nada del mundo te lo diría En serio, de esto depende mi futuro Bueno, dentro del horno hay una caja Échale una pizca de esto y te los va a ganar a todos Pero esto es Sí, y esto se queda solo entre tú y yo Bueno, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!